Hola, soy Mercedes Martínez, pedagoga de formación. En los últimos años he participado en la planificación, el diseño, la organización y la evaluación de proyectos en diversas asociaciones y organizaciones no gubernamentales en el ámbito rural. He realizado investigaciones e intervenciones con mujeres de diferentes realidades y orígenes, así como con mujeres de la tercera edad, jóvenes e infancia. En este curso vamos a abordar el papel de las nuevas tecnologías con perspectiva de género para combatir la despoblación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la perspectiva de género? En pocas palabras sería ponernos las gafas moradas. Y si lo decimos técnicamente, sería la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. ¿Qué se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres? La perspectiva de género también comprende las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores que inciden en la desigualdad de género y crear las condiciones de cambio que permiten avanzar en la construcción de la igualdad. Sabemos que el concepto género subraya la construcción cultural de la diferencia sexual. Esto es, el hecho de que las diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas. Es el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales que se esperan de las personas que poseen un sexo determinado. No obstante, los roles y los estereotipos de género, tanto femeninos como masculinos, están tan hondamente arraigados que son considerados como la expresión de los fundamentos biológicos del género. La despoblación es otro concepto en el que vamos a trabajar en el curso. Y nos podemos preguntar, ¿cómo se mide la despoblación? Por número de habitantes, por número de habitantes por kilómetro cuadrado, por dispersión geográfica... Pues la respuesta depende del Gobierno de España y de la Unión Europea en cómo catalogan a los municipios, a las zonas, a las regiones o a las provincias. ¿Y por qué es tan importante esta catalogación? Pues es importante porque las ayudas, subvenciones o proyectos que vienen de Europa y del Gobierno de España se rigen según esta clasificación. Y en otros términos, podríamos hablar de la importancia que tiene la despoblación sobre la sostenibilidad territorial, ecológica, social... Que crea el mundo rural. Actualmente, las mujeres rurales están transgrediendo los estereotipos de género, situándose al frente de muchas de las iniciativas y negocios que anteriormente recaían en sectores masculinizados. Y en su trayectoria, también contribuyen al cambio de las relaciones de género en otras familias y en la comunidad rural. Las emprendedoras rurales tienen rasgos característicos que las diferencian de los emprendedores rurales hombres y también de las urbanas. Y es que ellas son mayormente las que están emprendiendo en economía verde y social. A lo largo del curso, conocerás diferentes recursos, estrategias, proyectos y planes que se están llevando a cabo por distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, en el sector de las nuevas tecnologías. No debemos pensar que el mundo rural es solo agricultura y ganadería. Hay un amplio abanico de actividades económicas, como el turismo del patrimonio cultural y de la naturaleza, la industria agroalimentaria, la silver economy, el agrotech, el foodtech, las energías renovables, la movilidad sostenible, entre otras. Este curso lo puedes hacer siguiendo la formación a tu ritmo, hasta la fecha de finalización. Cada módulo lleva asociado un test con el que consolidarás el aprendizaje y te preparará para el test final y cuya superación te dará lugar a la obtención del certificado de aprovechamiento. Os animo a poneros las gafas moradas y rurales y a desterrar estereotipos, roles y prejuicios que todavía existen hacia las mujeres y el mundo rural.